Bueno, estamos aquí en Ujuro África con Mbabe, el portavoz del Unido Panafricanista de España que ha llegado aquí a Madrid para liderar una manifestación. ¿Por qué estás en Madrid, hermano? Bueno, estoy en Madrid porque este es un momento, ciertamente, que puedo calificar de punto de inflexión dentro de la lucha negra en España, en el sentido de que por fin volvemos a conectar una cosa que puede desconectar de alguna manera, que es la cuestión negra con la cuestión netamente africana. Nos volvemos a reencontrar en nuestras raíces para hablar hoy concretamente del franco-sefa, de la manera colonial, de las bases militares francesas, del neocolonialismo francés, pero también del colonialismo en general. Es que hay una falsa disyuntiva, no hay un colonialismo francés y un colonialismo español. Es el mismo colonialismo, es el mismo paquete. Entonces, estoy aquí en Madrid para sumarme a mis hermanos y hermanas de otros colectivos africanos y afrodescendentes de España para plantarle cara al imperialismo francés, que es, de alguna manera, la cuestión histórica de nuestra generación en ese sentido, pensando en Fanon. Esta es la misión de nuestra generación. ¿Cuál es el papel que el panafricanismo juega en estas luchas? El panafricanismo es necesariamente el espacio que lidera, el espacio que plantea, que lidera, primero el debate político e ideológico, y después la movilización de la acción en el terreno. Sí, en ese sentido, el panafricanismo es la vanguardia. En este sentido, tenemos los panafricanistas que asumir la enorme responsabilidad que implica ser la vanguardia de esto. De hecho, en otros lugares del continente donde el movimiento está cogiendo fuerza, está recuperando imaginarios discursos panafricanistas. Sin el discurso panafricanista, estas luchas son imposibles de imaginar, porque simplemente uno no se atreve a pensar una África sin el neocolonialismo francés más allá de los propios imaginarios del panafricanismo y de las luchas históricas del panafricanismo, de los líderes y lideresas históricas del panafricanismo. Entonces, creo que ese es un poco nuestro rol. Durante mucho tiempo, la oposición guineana, la oposición camionesa, la oposición de Costa de Marfil, han intentado, de la mano de Francia, liberar sus pueblos. Este fracaso, durante 60 años, todavía hay grupos guineanos que siguen creyendo que Francia va a traer alguna solución a nuestra opresión, como las dictaduras, como la de Obiang, Mobutu o Paul Villa, o estos dictadores, Tiotón. Sí, yo, bueno, en ese sentido, desde luego que la oposición panafricanista tiene que ser, como he dicho antes, de liderar. De liderar la oposición, que normalmente suele ser liberal, capitalista, suelen tener imaginarios sociodemócratas. Neocolonial. Neocoloniales, eh. No puede liderarnos, porque nos llevarían a situaciones, por ejemplo, de donde, por ejemplo, en Burkina Faso, la juventud ha conseguido hacer caer a Compaoré. Sin embargo, Ros Cristián Caboré no es menos neocolonialista y sumiso a Francia que Blaise Compaoré. Entonces, no podemos ir en ese camino. Necesitamos un camino que, en la manera de hacer, en las teleologías, es decir, en los horizontes que persigue, tiene que ser anticolonial, desde luego. Y en ese sentido, la oposición guineana, la oposición política guineana, llamada democrática, es paradigmática en ese sentido, ¿no? Porque guineana, en muchos sentidos, es el lugar tan brutalmente colonizado en el que la lucha no se ha planteado y se sigue sin plantear desde la descolonización, que ese tiene que ser el objetivo. ¿Por qué nos han hurtado este debate anticolonial durante tanto tiempo los famosos, la élite, lo que yo llamo la élite negra? Los intelectuales africanos de la cabaña, o mejor dicho, de la casa. No creo que lo hayan podido, de alguna manera, monopolizar. Es una percepción nuestra que ciertamente lo han monopolizado, pero lo que han monopolizado es el apoyo del imperio. Es decir, ellos están hablando en discursos que ya están, de alguna manera, hegemonizados por el imperio, por el colono. Es decir, la democracia, la alternancia en el poder, las instituciones supuestamente sólidas. Pero ese marco es un marco que, de alguna manera, el colono reconoce. Porque son horizontes que ha creado para que nosotros sigamos corriendo detrás de eso y no planteemos la cuestión real. Es decir, el sujeto político colonizado, necesariamente, cuando se construye, cuando se construye imaginarios de emancipación, tiene que ser, sobre todo, desde la cuestión anticolonial, desde la descolonización. Es decir, si vamos a ser demócratas, si vamos a conseguir democracias en nuestros espacios, eso tiene que ser desde la descolonización. Es decir, la descolonización es el paradigma, es el espacio, es la teología. Sin descolonización no hay posibilidad de democracia alguna. Porque luego encontramos países que tienen una larga cultura de democracia liberal, como Senegal, donde, bueno, son nuestros hermanos senegaleses los que están llenando el Mediterráneo. De las pateras. A mí no me atrevería, yo no me atrevería a calificar eso de democracia, o de una democracia que efectivamente sirva a los africanos. O, como lo dicen ellos, país estable. Totalmente. Una estabilidad bueno que es buena para ellos, para las élites. También es cierto que nuestras élites, en su génesis, no han sido creadas en ningún momento para descolonizar el continente. Sobre todo en Guinea Ecuatorial se ve mucho. Las élites han sido creadas...